Son las 2 de la tarde con 7 minutos del miércoles 6 de agosto en una tienda de abarrotes del oriente de Guadalajara. La cámara de circuito cerrado graba a una clienta que ingresa al negocio. Tras ella entra también un hombre que lleva cubierto el rostro con un tapabocas de color azul. En cámara lenta se aprecia cómo con su mano izquierda se cerciora de llevarlo bien colocado. El presunto cliente merodea frente a los refrigeradores a la espera de su turno para ser atendido. El sujeto que parece inofensivo lleva además del tapabocas, un pantalón de mezclilla y una sudadera holgados. De su mano derecha cuelga un morral azul que parece normal. Han pasado casi 30 segundos desde que ingresó y su mirada refleja cierta ansiedad ante la clienta que sigue comprando y que pasa frente a él para tomar un producto de un refrigerador. Finalmente la mujer abandona el lugar y entonces el sujeto decide atacar. Una segunda cámara en el área de mostrador revela cómo se acerca. Del morral azul saca una pistola, hace una maniobra rápida y corta cartucho. Así se ve en cámara lenta. Pero no tiene al alcance a la despachadora, lo que no estaba en sus planes y retrocede cuando aparece en escena un segundo sujeto. Se trata de su cómplice. También trae cubrebocas y había estado vigilando afuera del local a la espera de unirse al atraco, que queda solo en el intento y tienen que escapar. Aunque esta vez salieron con las manos vacías, los ya llamados ladrones de los cubrebocas han golpeado a una decena de comercios entre tiendas, farmacias, zapaterías y heladerías y son ya en la azote de esta zona de la ciudad. Isaías Patlán Núñez, Azteca Noticias.